¿Qué es el crimen organizado? Porque hoy estamos viviendo un periodo muy violento contra la prensa en América Latina, que es importante que el Estado establezca medidas de protección. Para eso hay un plan que mencioné y que mencionó Debbie, un plan de Naciones Unidas multiagencial para la protección de periodistas, pero sí tiene que haber voluntad política de los estados. Yo creo que esto es un tema muy, muy importante. Y la amenaza judicial es el tema de la difamación. En muchos países ya no hay desacato, pero se está usando la difamación constantemente, que es un acoso judicial, digamos, un judicial harassment, que es una forma de intimidación, pero usando el sistema judicial. ¿Qué es el crimen organizado? Que también intimidan, como el caso que denunció Snowden. Entonces yo creo que los dos casos deben ser denunciados y deben ser enfrentados. Ni las agencias de control y monitoreo, ni la vigilancia electrónica de la prensa es aceptable. Para mí como relator a nivel mundial, el problema más grave son los bloggers, el periodismo ciudadano. Porque yo lo que sostengo, y lo dije en mi informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el año pasado, es que el periodismo lo define la función, la labor. No deben haber condiciones ni de título profesional, ni de asociación profesional, ni de registro. Las tres cosas son buenas, yo creo, en el estudio y en el título profesional, pero no debe ser un requisito. Entonces cualquiera puede practicar el periodismo, una persona que organiza, sistematiza información para trasladarla a un público definido. Y eso lo pueden hacer periodistas profesionales con muchos años de experiencia, o lo pueden hacer periodistas ciudadanos, también haciéndolo, como en momentos de desastre natural, el tsunami de Japón o la guerra en Siria. Y una cosa importante es que los estados deben proteger la labor de informan, de información social en todas partes del mundo, aunque sean de personas individuales, ciudadanas, que estén haciéndolo. Y sin embargo, hay muchos bloggers en el mundo detenidos, presos, por haber informado, por haber dado una opinión. Es tal vez el fenómeno más generalizado.